Imagen y política nunca estuvieron tan unidas como lo están hoy en día. La presencia perenne de las cámaras en cualquier acto de repercusión política han hecho de la imagen un elemento imprescindible para nuestros representantes. Para bien o para mal, actualmente una buena imagen parece pesar más que unos argumentos sólidos. Por eso los asesores de imagen se han puesto las pilas. El último ejemplo lo ha protagonizado José Blanco, que ha aparcado sus inseparables gafas para lucir su nueva mirada. Pero no es el único. Cuando Zapatero llegó a la Moncloa, las camisas formaban parte de su indumentaria diaria, pero hoy el presidente raramente comparece sin un traje, que le da un aire mucho más serio. A Mariano Rajoy el tiempo también le ha ido curtiendo su imagen política. Por su parte, el vello parece jugar un papel importante. José Bono se sometió a una operación de implante capilar en 2008 que rejuveneció su imagen. Y no solo eso, sino que triplicó este tipo de operaciones durante los meses siguientes en España. José María Aznar es otro ejemplo. El bigote fue sin duda uno de los símbolos de su legislatura. Hoy, retirado al menos de forma oficial de la vida política, su característico mostacho ha desaparecido. Y es que el acoso mediático en los círculos de poder es ya imparable. Será por eso que algunos de los rostros más populares de la política ya se han prestado a polémicas sesiones fotográficas.